Yo quiero usar a... No, no, es la misma pendejada No mami, Soraka, yo quiero usar a Soraka Yo dale una, güey Ya la... ya la... dañaron Soraka Oye Yo voy con Tine, güey Uy, es Berto ¿A quién vas a escoger? A la vaca Este, no sé, güey, yo creo ¿A la vaca, güey? ¿Otra vez? ¿The New? No, a Nidalee, güey, no mami, a Nidalee Bueno, Nidalee, me curas Quiero probar a Kragas ¿Dónde está, Karim? No, mami, ya... ¿A quién más quito? No, ya sé a quién, güey A Kate, güey A Katarina, güey ¿Cómo vamos a hacer el soporte? Sí, güey, sí Lo que más pega son los... los casters, güey Guíame a la batalla Qué pinche güey, güey, güey Este... O sea... No te más karma Aguante ¿Qué pinche? O sea... ¿Tú supports? ¿Tú supports? O supports ¿Tú supports? Mira esta zona Úsala, güey Sí, usa zona Sí Para que nos estemos curando los dos, güey Ah Güey, mír ¿Ves cojera? Voy bot con el Huams Van... Van los primos top, güey Yo voy top Ah, ah, ah Y es una papaya en medio La papaya, güey Otra ni Otra ni Dali, güey Lux, no digas Todos los support se pueden armar Casi igual, ¿verdad? Sí Depende, güey Lux no está a estar spameando con su pinche ult Hay unos que se arman AP, güey Y otros que se arman POR Pero si lo quiero Defensa Es una papaya Defensa, pues sí, güey No, mejor armate AP, güey Son abajo mucho AP, güey Y te vas a estar curando acá a ratito, güey Entonces no hay pedo, güey Pues eso sí, güey Va Más tarde, perra ¿Quién está jugando ese juego? Yo, güey Oh, hola, güey ¿Por qué no me has enviado un jueguito, güey? ¿Por qué me odias, güey? Está bien, güey, está bien Ya no juega conmigo, güey Ya le da miedo, güey Estoy contra la F, güey ¿Alto F? Así es ¿Cuánto van? ¿De dónde se extrae la morfina? ¿Del opio, no? Sí No mames, trampa Me la pelaste, güey Ibas ganando por cinco trofeos Y gané Ahí sí Te cagaste, güey Te tocaron puras preguntas Ya sé, güey ¿Cuántas declas tiene un piano moderno estándar? No mames Son seis octavas No mames Use un No mames Ocho A ver, estoy diciendo octavas Qué imbécil, güey Son once octavas, güey Qué pendejo ¿Yo? Hola, güey I A ver, ¿dónde estás, güey? Pinche, a ver Este No me apareces, güey Daniel, de fujol, sí Jugar Por cero Güey, pero es que tú eres muy culto, güey Me vas a... Váquer Váquer Ví quién es la terapia humanista del enfoque centrado en la persona No digan De Watson No ¿Quién no está jugando mi primo con ustedes? Sí ¿Y por qué no habla el baboso? Oh, sí Seguro está la llamada y no habla Y Andrés Urrutia ¿Y empezaron a jugar, no? Uy, la cabra Sí Y no me fue la gana, güey Ove No, es cierto, güey Andrés Urrutia No me apareces, Andrés Urrutia Jugar de nuevo, ya Historia ¿Quién asumir la presidencia de México en 1862? No mames Y el nerdo de Tejado Y el nerdo de Tejado Qué chica ¿Verdad? ¿Verdad? ледa Nuestra cosa seré ¡Corona! ¡Corona! ¿Corona, cerdo? Sí. ¿Jesús? ¿Por qué me agregan otros de otro país, güey? ¿Yo? ¡Corona! Entretenimiento. La cagué, güey. La cagué, güey. ¿Quién es conocido como la novia de México? La gaviota. ¿La gaviota? Todo el mundo dijo la gaviota. Mmm... ¿Evangelina Sosa? Yaqueline Landere. No mames, Angélica Amarilla, güey. Claro. La gaviota. No digas. Yo no sabía eso, güey. Soy yo, güey. Ciencia. ¿Qué es la queratina? Es como gelatina, pero... No, güey. Es una... Como gelatina. La gaviota. Oh, sí, güey. Oh, sí, güey. Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. La, la, la. ¿A qué jugador de fútbol se la puedo hacer R7? Al Lionel Messi ¿Sí, no? No Cristiano Ronaldo, güey No sean pendejos Voy a comprar tres pociones de mano, güey Me... Me... Me defecan Necesito algo que... Que me recupere Una chela ¿No? ¿Que te recupere qué, cerdo? Sí, hace un paro La cruda La mano, güey, porque... Me acaba muy rápido Sí, sí, le han echado de... ¡Perdad! ¡Cámara, Juárez! ¡Cámara, salga! Voy ¿Dónde acaba? Perritas Para Roja, ¿a qué me dueña? ¿Ya tengo encarnadita? Sí Ah, no, yo voy con... ...por mis verdes ¡Ja, ja, ja! Térdido... ¡Tí, tí, 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 tí! Térdido A la batalla cerca veis ¿alguien está usando a decirle? yo me aviento sol, yo lo ponme más, ponme más aguanta, se me traba ya aguanta, se me traba, se me traba se van a ganar que ya se la pelaron no mami aguanta donde estoy nooo se me dio que pedo que hacen todos en mid de puercos porque no pueden vamos pero ya me chingué a uno mams donde estoy en los lanzatorreta que haces chaval se me traba, se me traba, se me traba estoy trabado estoy trabado vamos a ir vamos a ir me trabo sigo no, no espera, yo lo aguanto no, es que hay 3 en medio que sabor alzado que sabor alzado que sabor alzado me traba me traba si me traba si me traba La actitud. Quitting? That's not a muggle plan, Larry. When they quit, when they sleep, and work harder. When they say that I can't, help me out, show them that I can. When I tell them about my conditions, and that, and that last... I'm like, a sorrisa. Okay. Oh no. Nice. Corre, minion. No, wey. No, wey. No lo siguen. Chico. Chico. Chico de huevos. Ah, primo. ¿Qué haces, wey? ¿A qué hora moriste? Y yo me estaba... Mátalo. 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 Me lo chingas los dos, mátalo. 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 Se muere. Mátalo. 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 Tornado. Mátalo. Me traba wey. Aparte ya... Yo ya soy nivel 6, ellos son 3. Que estúpidas. Me traba, güey. Ya, no digas. Me mata. Vamos a mí. No, no, yo voy. Tú vela, güey. Vale a la base. Niño. No. Se me traba, güey. Aguantame. Ahí vamos. Puta madre. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se me trabó. Se me trabó. Estás en los arbustos. No te moriste, güey. Puta madre. Con mi pinche computadora de mierda. No males. Está de la verga. No rígas. Está de la verga mejor, güey. Es que eres negro. Ahí sí. No mató. Claro, güey. No mató. Oh, man. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Qué buena, güey. Qué buena. Ayúdenme, top. Ahí sí. Voy. Ven, ven, ven. Pero acompáñame. Está en este arbustito, güey. A ver, vamos. ¿Ya no? No, no, no. No, no me alcancé a ponerme. No, no. No, no. No, pero. No, 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 no. ¡Wuij! ¿Qué buena? No me alcancé. Voy volvía. Ahí ya pego bien. Se desconecto, caro No, no, no Güey, se me traba Hija de tu puta madre Tienes que computadora de mierda Que buena, güey Por poquito, butelo Como? Ni R se dispone aquí para revivir, no? Si Pero como la otra? Ficas R, güey, y este A ver, fíjate Un momento, güey No mames Uuuu Pinche buena, Snoopy No mames, espérame, espérame Cómo te revivo R No Tienes que estar cerca, no? Tienes que señalarme con su R, güey No mames, yo iba a comprar el Grial y puro, la tenía, servo Mi Dios Si ¿Por qué te trabas? Tienes tu compu No te trabes, pendejada Tefa? Mira Se No digas Puta madre Pinche compu de mierda ¿Qué hago güey? Esta madre ya no sirve Ojo por ojo ¿Por qué? Que mamá Toma, 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 lión No madre, equipo camada, ahí voy, vamos 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 Que buena, vale Me estoy saliendo Nada más como esto ya, güey Es que ya no va a armar, güey A ver tu equipo antes de tu aia meeey no baja mucho wey que pedo puta madre pinche compo me esta cagando wey pinche compo me esta pinches cagando wey que buena wey no te vamos a ir misiles cracker no de re mierda de aqui macho estoy bien no pico baja zumbergo y bien rapido que bueno curriii iiii iiii no 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 zucca no zucca no 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 y la lucha venta no más la caguera hay que partida tan de la verga estoy no muy mal era mejor que corras, perraña que se compara no sabía que todo estudia dale, siganme siguiendo no sé a quien se le ocurrió mandarme a dos, güey no mames, a donde iba, güey no mames, a donde iba, güey aguante que buena, mames que buena, güey que buena, güey con un guard ups 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 y de Snapsy hola Snoop Papa John Snoop Poposita Snoop Popo Snoop Popis es muy apu es muy apu ya se gui su remde voy a caer Corre No, pijiste al otro Ya me he picado mi R Toma Te mamas ¿Por qué te lo dejé, güey? ¡Esa! ¿Quiere una Q o algo, güey? Ya se fue el Penta, ¿no? No, todavía no pasa nada Ya, muero Yo te sigo haciendo rápido Ya se fue tu Penta, güey Ah, no, es que ese güey ya lo habías matado, güey Ah, sí, ah, es que revivió Es cierto, entonces él no era mi Penta Ahí está tu Penta No, él también ya lo mató Vamos por Lutz No, creo que sí fue porque es el cabrón ¿Abió el mío? ¡Sobre! ¡Me vas a morir! ¿Cómo tú? ¡Eso es un podcast! ¿Quién se mete, güey? Que locuro No mames, me alcancé De cagada Ese güey aventando lancitas a la idiota No, es que imbécil güey Me pasé de idiota Aguanta el güey Pon un guardbucket Pon un guardbucket Vamos a las cerdos No mames, me la cagué Uh Llévame a la cagada Me salvaste la vida güey Uh, me salvaste la vida güey Uh Aguanta hambriento No El oscuro Si va que no 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 popis No popis Que buen Adentro Carajo Y si va que me ponen guac A ver, tal Me van a matar a mi Si va que no Si le doy adentro se muere güey No No El huevo Jeje Es de ¿Ves? Que opsamos oporción esta morrenda Lo maté dentro de su torre, güey. Hazlo a bailar ahí, güey. Ahí ya lo obsedí. Bye. No. Ya está, güey, bye. ¡Ah! Cámaras noopy. Estuvo muy OP en esa partida. Güey, aquí es el de dar vida, güey. Si alguien tiene para vida, güey, ya, güey. Jeje, güey. No sé, güey.